La empresa Aguas de Barranca Bermeja a través de su perfil en Facebook informó a la comunidad la suspensión del servicio de agua este 31 de octubre del 2020 en las comunas 3, 5 y 6 a causa de daños presentados en tuberías de 14 pulgadas en inmediaciones del antiguo matadero en el barrio La Esperanza. Al lugar donde se presentaron los daños ya se encuentra personal operativo de la entidad trabajando en este daño que causó la suspensión inmediata del servicio con el fin de restablecer el suministro de agua a estas comunidades del distrito.